Con el tiempo todo va a cambiar Y nuestras costumbres no estarán tan mal Que soy muy pesado, que no te caigo muy bien Que si no te gusta como es mi vida Entonces que le voy a hacer Para que discuto, no me gastaré Ahora me retiro, bajaré la guardia Para que te sientas bien Con el tiempo todo va a cambiar Y nuestras costumbres no estarán tan mal Voy tranquilo, no quiero correr Llegará aquel día para convencer Que ya no hay tortura De falta educación Las edades cambian y mis condiciones me las entregó el creador Guardaré distancia, pero no me voy Ya no me juzgas por mis apariencias Con el tiempo todo va a cambiar Y nuestras costumbres no estarán tan mal Voy tranquilo, no quiero correr Llegará aquel día para convencer Cuéntate Voy a tratar Que no te caigo bien, que si no te gusta como es mi vida Entonces que le voy a hacer, para que discuto, no me gastaré Ahora me retiro, bajaré la guardia para que te sientas bien Con el tiempo todo va a cambiar, nuestras costumbres no estarán tan mal Voy tranquilo, no quiero correr, llegará aquel día para convencer Con el tiempo todo va a cambiar, nuestras costumbres no estarán tan mal Voy tranquilo, no quiero correr, llegará aquel día para convencer Oh 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 Gracias.